Bueno y aquí estamos con los canarios Y por ahí está el grupo FL Ahorita pues están desplazando Un ensayo para mi Tienen un ensayo Soy un pobre caberante Sin rumbo, sin dirección No sé ni de dónde vengo No sé cómo vivirá el mundo Ni supe cómo me crié Dicen que era muy perfección Cuando vuelvo a no querer Jamás conocí a mi madre y mi padre No sé quién fue De la alma de 18 años De la alma de 18 años Y yo quise formar mi hogar 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 Un, dos, tres Y yo quise formar mi hogar Y yo quise formar mi hogar Me dieron ganas de tomarme unas copas De buscar otro amor Pero por Dios no he podido Tú decías que yo era tu todo Tú decías que yo era tu todo Que jamás en la vida me abandonaría Y yo quise formar mi hogar Y yo quise formar mi hogar Hoy yo entrego aunque el viejo Tronó que nadie me perdes Como tú querías No descubro por qué me ha dicho Que al verbo en el norte Y me he engañado Tal vez yo he tenido Y eso ven Pero para sentir Lo que se me ha durado Con la risa queremos Dios Y aquel que da rosas Que yo no te lavo Lo que sí te aseguro Mi vida Que aún sea feliz Así como pensar No descubro por qué me haya sido Que al verbo en el norte Y me he engañado Yo no descubro por qué me ha dicho Yo no descubro por qué me ha dicho No descubro por qué me ha dicho No descubro por qué me ha dicho Tengo una baraja con cuarenta cargas Que ayuda a alejarme de cualquier traición Yo no descubro por qué me ha dicho Si en la sota de oro Una traicionera Que vende sus besos Y de su condición Yo no descubro por qué me ha dicho Yo no descubro por qué me ha dicho Un cargo secreto de la magia negra Mi hueso revuelto para enamorar 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 No se les olvide que toda la vida Tienen en su movida Siendo el movidor Muy bien Me quedaron esas cuantasitas. ¿Qué tal? Echale, echale el video. Porque ya no pudimos venir temprano por ahí unos motivos que le expliqué a usted. Sí, correcto. Nosotros veníamos aquí a como tipo 3 de la tarde. Y por ahí tuvimos un problemita, entonces... Ya noche vinimos aquí, pero lo bueno es que aquí estamos. Echando los mensajes para mañana. Dale con todo, correcto. Entonces ahí quedamos y no se los pierdan los videos por mañana. Porque van a tener en vivo Grupo FL. Usted va a emitirlo. Entonces ahí vamos a estar con todo. Saluditos.